Buenos días, que tal mis queridos amigos y seguidores de este espacio Meteorología en Tiempo Real con Luis Miguel. Le enviamos saludos para cada uno de ustedes que siempre se mantienen pendiente a las informaciones meteorológicas que subimos a este su canal. El día de hoy hablaremos sobre el Frente Frío número 37 y su influencia en las condiciones del tiempo, así como también en la región del Caribe y República Dominicana, las incidencias de un sistema frontal y una vaguada que se acercan a estos territorios. Y de inmediato iniciamos con el Frente Frío número 37, el cual se extenderá sobre la península de Yucatán, continuará interaccionando con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país mexicano, ocasionando lluvias e intervalos de lluviasco en las mencionadas regiones. Por su parte, la masa de aire frío asociada a este frente frío propiciará ambiente templado durante la tarde en el norte, noreste y oriente de México. Y en el Caribe y República Dominicana, el día de hoy cielo mayormente soleado en horas matutinas y algunos chubascos en la tarde hacia el interior del país. Hoy, durante las horas matutinas, predominará un cielo principalmente soleado con ligeros incrementos nubosos. No obstante, para la tarde y las primeras horas de la noche esperamos la ocurrencia de algunos chubascos locales entre débiles a moderados hacia las provincias de la Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Critoval, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, entre otras localidades aledañas, producto del acercamiento de una vaguada asociada a un sistema frontal. También para el día lunes, este sistema frontal estará incidiendo sobre el país, haciendo que las temperaturas vuelvan a sentirse más frescas y agradables durante el día por viento predominante del noreste. Las temperaturas hoy se tornan frescas y agradables debido a la época del año y el invierno, con probabilidad en zonas de montaña de descender entre 3 y 1 grados Celsius y en áreas urbanas y rurales entre 16 y 18 grados Celsius. Bastante agradable las temperaturas hoy en el territorio dominicano. En resumen, el frente frío número 37, incidiendo en las condiciones meteorológicas específicamente en territorio mexicano y en la región del Caribe y República Dominicana, el acercamiento de un sistema frontal más una vaguada provocarán un ligero incremento en la humedad, lo que favorecerá la ocurrencia de algunos chubascos locales en localidades del noreste, sureste y de la cordillera central. Asimismo, temperaturas agradables y frescas durante todo el día, siendo más fría en horas de la noche, especialmente en áreas cercanas a valles y montañas. Así están las condiciones del tiempo, mis queridos amigos y amigas de este espacio, Meteorología en Tiempo Real con Luis Miguel. Feliz resto del día para todos y muchas bendiciones. ¡Gracias!